¡Atención! ¡Uno, dos! ¡Ju! 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 ¡Atención! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! Cuando a mí me dicen que yo no sé cortar. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Atención! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Cuá! ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Macha el paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Atención! ¡Macha el paso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!